Bendiciones, hermanos. Qué alegría, qué gozo estar con ustedes acá a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube. Pues, ¿qué le puedo decir? Que, como muchos saben, hemos estado trabajando en un programa que estamos organizando, que el Señor nos inspiró. Y el programa se llama No Todo Está Perdido. No Todo Está Perdido consiste en que aún hay una esperanza para los atribulados, para los cansados, para los caídos, para los tristes, para los desesperanzados, ¿verdad? Hay una esperanza. Entonces, esa esperanza es Cristo. Entonces, en esta ocasión quiero aprovechar para compartirle ese pensamiento y recordarle de que no olvidemos, no olvidemos de proclamar y de anunciar el querigma, ¿verdad? Donde la fe pasa de ser algo que hayamos escuchado simplemente, como nos recuerda el libro de Job, Job 42.5. Dice que, de oídas, Señor, ¿verdad? Te conocía, mas ahora mis propios ojos te pueden ver. Y yo quiero, yo quiero, de forma personal, recordarte eso a ti que me escuchan. Tú que has conocido al Señor, que conoces al Señor, pero no solamente lo conoces de oídas o de palabras, pero que ha tenido un encuentro personal, como yo lo puedo llamar una experiencia, ¿verdad? Una experiencia donde la fe ya deja de ser simplemente algo que hayamos estudiado sobre la persona de Cristo, sino que se transforma en una experiencia personal y que esta experiencia es posible a través de la proclamación del querigma. Entonces, simplemente quiero recordarle eso y que en este programa de No Todo Está Perdido, queremos y vamos a hacer eso, de proclamar la palabra de Dios con el poder del Espíritu, ¿verdad? Con el cual hemos sido, hemos sido bautizados. Entonces, pues, nada más que agradecerles a Dios por esta ocasión y esperemos verlo pronto en estos programas que estamos preparando, ¿verdad? El contenido que estamos preparando, que Dios nos está inspirando verdaderamente, como dijo San Pablo, ¿verdad? Hay de mí si no predico el Evangelio, hay de mí si no anuncio lo que yo he oído, lo que yo he experimentado, que es la salvación de Cristo, la que está esperando que sea proclamada simplemente a las personas y que demos testimonio, ¿verdad? Con amor y de todo corazón. Que Dios le bendiga y lo esperamos pronto en este programa que estamos organizando aquí. En este momento estamos, pues, como pueden ver, estamos diseñando lo que es la nueva portada de nuestro canal de Tu Cristo en YouTube y, bueno, estamos preparando mucho, mucho, mucho contenido escrito que Dios nos está inspirando, centrado en el querigma. Entonces, más que nada, ¿verdad? Que nuestra fe se transforme en una experiencia y que esta experiencia la podamos transmitir. Ya tú sabes, a través de la música, a través del arte, a través de nuestras palabras, nuestros hechos, ¿verdad? Porque solamente queremos algo, alcanzar las almas para Cristo, alcanzar los corazones para Cristo y que el amor de Dios, ¿verdad? Y todo el contenido del querigma solamente se recibe por fe, solamente por fe. Creyendo en el mensaje, creyendo en el mensaje y que es tan sencillo, es tan sencillo. Y yo creo que, creo que la fe la debemos transmitir de forma sencilla. Donde el amor de Dios se hace real en la vida de las personas, como lo ha hecho en mi vida y en muchas personas que en este momento yo sé que me están, que me están escuchando, que me están viendo. Así que, que Dios te bendiga y lo esperamos ver pronto por Instagram, por YouTube y por Facebook en este programa de No Todo Está Perdido. Que Dios te bendiga. Le hablo Kervin Frometa. Bendiciones. Bendiciones.